¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer saludarlos desde la Universidad de las Américas en Puebla, sede que recibe ya el centésimo encuentro de creadores del FONCA. Es un placer poder comentar esto con Moisés Rosas, quien está al frente de esta institución. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Del FONCA se puede decir mucho, ya son 27 años, hablemos de ese origen, de esa institución que ha impulsado a figuras creadoras referente en el escenario cultural mexicano. Sí, sin duda alguna el FONCA es una de las instituciones de política cultural más importantes de nuestro país. El FONCA fue propuesto en 1975 por 27 intelectuales al entonces presidente Luis Echeverría para su creación, entre los que estaba Carlos Monsiváez, Elena Poniatowska, García Ponce, Juan José Arreola, Fuentes, etc. Y ellos pedían la creación de un fondo que otorgara apoyos y estímulos a la creación artística que fueran otorgados por pares y no por los funcionarios. Esa fue la característica que propusieron en 1975 la revista Plural. Se concretó hasta 1989 siendo presidente de la República del ciudadano Carlos Salinas de Gortari cuando se crea el FONCA. Y el FONCA se crea justamente con estas características que son dos esenciales. El respeto a la libertad de expresión que es esencial en nuestro país y que los pares sean los que otorguen estos apoyos a la creación artística. Ya son más de 3 mil, 3 mil 400 creadores, becarios, que han sido impulsados, si no mal recuerdo la cifra. Son 3 mil 600 del programa de jóvenes creadores. Pero el total del FONCA son más de 20 mil creadores a lo largo de estos 27 años. El FONCA surgió con programas fundamentales. El Sistema Nacional que contempla jóvenes creadores, el Sistema Nacional de Creadores, los creadores eméritos, el programa de coinversiones que ha sido la semilla de muchas empresas culturales, los fondos que fue la primera fondeadora cultural de nuestro país y lo que se llamaba ejecutantes, son creadores escénicos. Muy bien, el presente. Estamos ya a 100 reuniones, 100 encuentros de creadores. Puebla y a través de todo el país se han dado en estos 27 años. ¿Qué balance nos podría dar? ¿Qué proyección han tenido estos creadores? Yo creo que ha sido un balance muy positivo. En un país donde a veces los programas son sexenales y bien nos va, y a veces ni siquiera son completamente sexenales, el hecho de que hoy estemos en Puebla celebrando el centésimo encuentro de jóvenes creadores es altamente significativo, no solo para el FONCA, sino yo creo que para las instituciones culturales de nuestro país y para la vida cultural de México. En estos 100 encuentros, por cierto, el primero fue en Puebla, y hoy estamos, por cierto, en Puebla, en el centésimo encuentro de jóvenes creadores. A lo largo de todos estos años ha habido muy notables jóvenes creadores, como Gabriel Orozco, Bechabé Romero y muchos otros, para no omitir nombres, que constituyen hoy por hoy los artistas más importantes de nuestro país. ¿Qué futuro le depara al FONCA? ¿Qué futuro le depara al arte y estas creaciones? ¿Qué proyecciones podemos tener? El FONCA estoy seguro que es una de las instituciones más sólidas que tiene la vida cultural de México, un instrumento de política fundamental y que seguramente tendrá una larga vida. Y dentro de estas celebraciones, estos logros que ha tenido el FONCA, pues está también esta exposición que se encuentra detrás de nosotros, ¿verdad? Sí, con el maestro Rogelio Cuellar pudimos tener esta exposición fotográfica que recorre de manera muy breve, porque como ya dijo Víctor Gaspar, en jóvenes creadores ha habido más de 3.600 creadores y sería imposible poner la foto de todos, pero se pusieron colares donde están muchos de los que ahora son del sistema nacional y de los grandes creadores, que en su momento fueron Jóvenes Creadores. ¿Algo más que desegregar, doctor? Pues que estamos muy contentos que lleguemos a la edición número 100 del Encuentro Jóvenes Creadores y que significa la fortaleza y la trascendencia que el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes tiene para la vida cultural de México. Pues enhorabuena, muchas felicidades. Doctor, muchísimas gracias. Pero estamos con ustedes al estudio desde aquí, desde Puebla.